El empresario reinocense Francisco Chavira lideró una protesta en contra de los políticos que aprobaron el gasolinazo en las afueras del puente internacional Reynosa Hidalgo e invitó a la comunidad a expresar su descontento para revertir la situación. Y vamos a regresarla en todo el país, vamos a recorrerlo para denunciar y exhibir quiénes son los culpables. Y que esta es una lucha, sí, es una lucha declarada de los mexicanos trabajadores en contra de la clase política ratera en el país, que son 500 diputados, que son los que tienen las gasolineras y que son sus prestanombres, que son los patrocinadores de campaña. Señaló que en Nubolaredo se dio el caso de empresarios gasolineros que incrementaron el costo dos pesos más de lo debido. Sin embargo, las autoridades no harán nada al respecto ya que los expendios son de los mismos políticos. En Nubolaredo hay una investigación en la Profeco en donde los gasolineros de Nubolaredo aumentaron la gasolina dos pesos más el primer día, que fue el primero de enero, ahí estuvo la Profeco y está ahí en actas. Y, ¿qué creen? ¿De quién eran esas gasolineras? De políticos, de los prestanombres políticos, y son proveedores, esas gasolineras, del municipio de Nuevo Laredo. Con esto usted queda en evidencia. ¿Cree que va a haber una investigación? ¿Cree que van a ir al bote si se protegen entre ellos mismos? Es una mafia de los gasolineros de la clase política disfrazada con prestanombres que se dedican únicamente a robarnos el petróleo que dicen que es nuestro. En el sitio apenas se encontraban unas 15 personas con pancartas en mano y una lona donde evidenciaban al presidente Enrique Peña Nieto como un pistolero, solo que como armas figuraban las mangueras de las bombas de gasolina. Informo para La Voz, Pedro Ortiz. La Voz, Pedro Ortiz.